Ancestors de Humankind Odyssey es lo nuevo del director creativo original de Assassin's Creed, una aventura de supervivencia en mundo abierto de lo más innovadora, en la que el objetivo no es simplemente sobrevivir, sino también evolucionar. En nuestros vídeos anteriores sobre Ancestors os hemos hablado del planteamiento del juego y de su creador, Patry Desilé. Ahora os vamos a hablar de todo lo que rodea su lanzamiento. Ancestors de Humankind Odyssey salía a la venta el pasado día 27 de agosto para PC. En su lanzamiento, el juego está disponible a través de Epic Games Store como una exclusiva temporal, y contará con un lanzamiento futuro en Steam para el 2020. Pero no todo es cosa de ordenadores, y Ancestors llegará también a las consolas de la actual generación. Ancestors se estrenará también en Xbox One y PlayStation 4 más adelante, en diciembre de 2019. El mundo de Ancestors de Humankind Odyssey está rebosante de vitalidad, con unos bosques frondosos y espesos, grandes llanuras doradas, cuevas tenebrosas y un ecosistema vivo en constante movimiento. Aún así, los requisitos técnicos de Ancestors son de lo más asequibles. El juego está preparado para ejecutarse en una amplia gama de ordenadores y configuraciones de hardware, partiendo de unos requisitos mínimos muy razonables. Como requisitos mínimos, el juego necesita de un ordenador con sistema operativo Windows 7 de 64-bit, que cuente con un procesador Intel Core i5 o un AMD Phenom 2 X6 por lo menos. Asimismo, es necesario disponer de 8 GB de memoria RAM y de una tarjeta gráfica GeForce GTX 760 de 4 GB o una Radeon HD 7950 de 3 GB de memoria de vídeo. En cuanto a los requisitos técnicos recomendados, los desarrolladores sugieren disponer de un ordenador con una instalación de Windows 10 de 64-bit. Como procesador, se recomienda disponer de un Intel Core i7 4770K o una AMD Ryzen 5 1600. Los requisitos de memoria recomendados se mantienen en los 8 GB de RAM, y en cuanto a las tarjetas gráficas, es recomendable disponer al menos de una GeForce GTX 980 de 4 GB o de una Radeon RX 480 de 8 GB para sacar el mayor provecho a la aventura. Así que, si contáis con un ordenador apto para el juego, no lo dudéis y adentraros en el mundo de Ancestors de Humankind Odyssey, ya disponible en PC.